¡Suscríbete al canal! Ariel, de todas las compañías de teléfono, de todos los números, qué raro que justo Lourdes le haya comprado el número a tu profesor de guitarra. ¿Te metiste con esta mina? Por favor, conteste, me necesito saberlo. Sí, mi amor, pero para mí no significó nada. Por favor, no hagamos un escándalo enfrente de todos los invitados, por favor. Romina. Siri, ¿tú te das cuenta de lo atroz que es esta gaya? O sea, todo bien que me quiera presentar a su primo, pero ¿por qué sabe cuál es el tamaño de su...? Igual como que ahora le estoy haciendo infiel de mentira con usted y no le he contado nada. Igual todo esto es por ella. Igual mi chiquitita, la Sofi. Yo la voy a llevar a acampar, ¿sabes? Sí. Sí, sí, igual hay que juntar un poco más de lugarito. No es que quiera ser rico ni nada, pero... No, es que tú ya eres rico. ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? O sea, en familia. En familia tú ya eres rico, en familia, en amigos, en las relaciones que tienen, en el amor, en los abrazos... ¿Cómo está el corazón? Por favor, Irene. Ahora podemos lavar las manos de acá también. Hace un mes... Hace un mes que vengo caja de susto. ¿Qué hubiese pasado si cuando abro la puerta Mónica se queda imparada? Ya. Nadie, nadie se puede enterar que fuimos cómplices de mi mamá. Que mandamos a Mónica un manicomio, porque si no nos vamos a ir a la mierda. Si no, que todos se vayan de mi casa, váyanse de mi casa ahora. ¡Váyanse! ¡Ándate, no está bien! ¡No quiero que te hayan destacado! ¡Váyanse, no! ¡Váyanse, no! ¡Váyanse! ¡Váyanse de mi casa! ¡Váyanse de mi casa! ¡Váyanse! 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 Cecilia, ¿se escucha? ¿Quizás no se escucha el audio? ¿Aló? Hola. ¡Ahí sí! Hola Cecilia, ¿cómo estás? ¿Podemos no hablar? ¿Sí? Podemos no hablar, no hay problema. Ya está quedando bien, pero a mí Hizo seis películas, tres tres series, cuatro series y cuatro horas de teatro Qué bueno que viene Avinia Ojalá cante y si ahora hago cambio de piel o agua segura Sí, o sea, en verdad ojalá me hubiese hecho como más cortita Me dijo, y aparte chido, súper en buena, pero encuentro que estoy terrible guatona O sea, igual sé que es verdad y encuentro que tiene razón, pero no sé Igual lo estaba pensando y yo creo que tengo que empezar a dedicarme más a mí Cómo hacer dieta, ejercicio No estar tan pendiente igual de las redes sociales Le voy a tirar un copete encima a ese weón como lo hizo la Sofía en el carrete del Fabi Con el innombrable de su ex Gracias, amigo Nadie te culpará Lloras a solas Y luego te escondes Si tratas de mi mano Y luego te escondes